Cordial bienvenidas estimados estudiantes y bienvenidos a la tercera semana de nuestro taller de expresión fotográfica y esta semana la he titulado conociendo mi cámara, mi equipo, conociendo mi equipo vamos a abordar aspectos técnicos del manejo propiamente de la cámara entonces en este video vamos a hablar de tres elementos importantes el enfoque, la nitidez y la resolución empecemos con nuestro primer concepto pero antes de hablar de enfoque recordarles la importancia de este concepto, de este fenómeno físico que es la luz materia prima que hace posible el invento de la fotografía y que es objeto de estudio en nuestro curso todo el tiempo vamos a hablar de la luz entender cómo se comporta este fenómeno físico es importante para lograr hacer fotos extraordinarias ahora sí, el enfoque entonces el enfoque el primer elemento importante para empezar a entender esta idea tiene que ver con la distancia ¿a qué me refiero? cuando encendemos nuestra cámara cuando encendemos nuestra cámara la idea es que sepamos cuál es la distancia mínima que la óptica enfoca ese sujeto o ese motivo fotográfico así que como decimos popularmente le cacharriemos y determinemos cuál es la distancia mínima para que ese sujeto o motivo fotográfico quede enfocado entonces esta es una primera idea importante entonces ya aprovechando acá esta que estamos viendo acá es una cámara compacta creo que muchos están trabajando el taller con este tipo de cámara como aparece en la diapositiva está también una cámara compacta pues que tiene más posibilidades estas se llaman cámaras compactas de lente largo tiene un zoom teleobjetivo que es importante son cámaras muy versátiles que nos permiten trabajar también tiene opciones automáticas y opciones manuales esta cámara en mi caso yo la utilizo más que todo para realizar video porque el sensor es muy pequeño ya solo tiene 12 megapíxeles entonces me da mejor rendimiento con video y tenemos este otro tipo de cámara que ya es de cama profesional la característica que tiene es que estas son de lentes intercambiables yo le puedo quitar la óptica y colocarle otra este es un lente 18-55 milímetros son los que comúnmente vienen en el Ki los que vienen en la mayoría de cámaras de arquitectura réflex y hay diferentes tipos de lentes por ejemplo este lente es un 50 milímetros este no tiene zoom el zoom sería mis piernas yo me tengo que desplazar hacia adelante o hacia atrás para pues cerrar el encuadre me voy para adelante y si necesito un plano mucho más amplio hacerlo hacia atrás porque no tienes zoom y esta otra óptica es un teleobjetivo para distancias largas bien entonces retomemos este componente de distancia en enfoque es la distancia mínima con que mi objetivo enfoca un objeto entonces la idea la invitación es a que le cacharreen a sus equipos y me digan o determinen ustedes no tienen que decir me determinen ustedes cuál es la distancia mínima una recomendación importante para las personas que trabajan con estas cámaras es que la enciendan y no abusen tanto del zoom o sea que utilicen apenas enciende digamos que esta es la óptica predeterminada que tiene ella entonces se alejan ya si necesitan usar el zoom pues hacen servicio de él pero la recomendación es que no abusen tanto de él que no lo lleven al extremo al punto máximo porque se pixalearía la imagen bien continuemos con esta idea del enfoque miren acá ya tengo unos referentes esta fotografía es iconográfica de la revista National Geographic la niña Ghana esta fotografía la hizo Stephen McCurring fotoperiodista estadounidense y miren donde está el enfoque en los ojos siempre que hablemos de retratos de personas de mascotas siempre procuremos que el enfoque sea en los ojos ok miren también acá esta fotografía miren donde está el enfoque en los ojos y también aquí en esta foto la mayor nitidez de ella está en los ojos otro elemento cuando hablamos de fotografía gastronómica otro elemento no miren donde el enfoque pues precisamente está en el producto si porque la idea es incitar a la compra de esa hamburguesa y siempre se piensa en el enfoque cuando se habla de fotografía gastronómica es donde va a dar el primer mordisco el comensal miren que la parte más nítida de la foto está en la hamburguesa esta fotografía es bien interesante miren donde está el enfoque en el conector del del auricular del se me olvida en este momento de los audífonos entonces miren que en un primer plano está enfocado el conector y en un segundo plano está el audífono esto es lo que se conoce como enfoque selectivo enfoque selectivo y otro elemento importante profundidad de campo miren que desde el primer plano donde está esta banca hasta un poco más allá de la mitad de esta fotografía es totalmente enfocada la foto esto se llama enfoque un elemento del enfoque que es la profundidad de campo miren este ejemplo como este primer plano está enfocado de la silla hasta donde está el señor sentado es totalmente enfocada la fotografía entonces esto es profundidad de campo otro elemento rápidamente punto de enfoque pues en este tipo de cámara los puntos de enfoque siempre cuando uno lo aprende y usted oprime el botoncito de enfoque hasta la mitad el obturador perdón hasta la mitad aparecen unos rectángulos verdes eso me indica que está enfocada la foto normalmente este tipo de cámara no tienen no tienen no le he cogido digamos el tiro a la cámara web este tipo de cámaras normalmente el enfoque está en el centro si mientras que estas cámaras me permiten hacer digamos un enfoque un poco más más puntual o más lo que yo quiero que me enfoque yo los puedo seleccionar entonces miren que aquí aparecen deseleccionados que están no están seleccionados esta foto es de Rafael Corrales para que lo realicen en internet otro referente fotográfico es mexicano son unas fotos muy interesantes miren que están no hay ninguna selección de los puntos de enfoque yo puedo seleccionarlos todos esta es una opción automática pero la cámara digamos decide dónde enfocar es un poco lo que pasa con las cámaras con las cámaras compactas ellas deciden dónde enfocar de acuerdo a los rectángulos verdecitos en este caso yo lo que hago es con las cámaras reflex de ventas intercambiables seleccionar el punto de enfoque donde está el rostro de la modelo entonces el enfoque va a estar ubicado en este punto miren que todo el segundo plano es totalmente desenfocado continuamos con este videotutorial el segundo punto es la nitidez bien dice la teoría que la nitidez es la claridad de los detalles en una fotografía y es responsabilidad del lente es un elemento compositivo ya que le da fuerza y peso al elemento central como veíamos en la foto anterior de Rafael Corrales el elemento central es la modelo por eso en un segundo plano lo que él busca es desenfocarlo no le interesa tiene que darle importancia a la modelo si entonces por eso hablamos de elementos compositivos que tienen que ver con la nitidez y en este caso el enfoque y que está determinado por la lente cada una de las cámaras que les mostré las que ustedes tienen tienen una lente la idea es que esta semana comencemos a testear nuestros equipos mirar que rendimientos tienen nuestros cámaras fotográficas en esta idea de enfoque otros factores que influyen pues ya lo hemos hablado y es la cámara la cámara que tengamos da una mayor o menor calidad dependiendo del equipo con el que contemos el smartphone la cámara reflex de lente largo o una compacta como la que tengo aquí en mi mano el otro elemento es la lente por ejemplo esta cámara que tengo acá la Panasonic la promesa de venta es que ella tiene un lente Leica los lentes leicos son de fabricación alemana y se supone que son de muy buena calidad los lentes que vienen con las cámaras son y también son muy buenas ópticas la idea de volver les digo es en esta semana testear estos elementos bien y el otro elemento tiene que ver con el triángulo de la luz el diafrasma el ISO la velocidad y el último elemento que me parece importante es la resolución como ustedes saben cada cámara tiene un tema de megapíxeles por ejemplo esta sony esta sony tiene 14.1 megapíxeles la panasonic que les mostré tiene tiene que 12 megapíxeles por eso como es un sensor pequeño yo normalmente esta cámara la utilizo es para hacer video y esta cámara canon yo tengo la T5i es una cámara de 18 megapíxeles si no me equivoco o no tengo el dato en este momento entonces estos megapíxeles se tienen que distribuir en la toma fotográfica digamos si es un plano general son 14 megapíxeles en toda esta toma entonces miren un tema con la resolución si yo hago un plano detallo un primerísimo primer plano o un plano general pues obviamente ese rostro va a quedar con mayor nitidez que un plano entero o un plano general o sea yo no a la hora que yo haga un recorte aquí de este rostro para hacer un primer plano pues no va a tener la misma calidad que si desde la toma hiciera o compusiera la foto para hacer ese primer plano tengo mucho más información de pixeles en un primer plano que en un plano detalle entonces por eso quiero pues que tengan en cuenta esta idea de la resolución para efectos de calidad a la hora de realizar una toma así de la de la de la de la de la de